Ay corazón, como sufro, no porque te fuiste, sino porque estás conmigo mi amor Siempre está pensando, que no la quiero, la verdad es otra, ella es mi cielo Y supiera que lloro por ella si no está conmigo Sabe que la adoro, que ella es mi mundo, que mi amor sincero, es tan profundo Si me parto, yo sé que a mi lado yo la necesito Ella vive pensando, que yo no la quiero, y que por otra que de amor me muero Siempre cree que mi boca no dice verdades Ella vive culpable de tu puta y pesares Ella nunca me ha visto, pero se imagina que tengo amantes en cualquier historia Piensa que soy aquel pibinar que asesina Si ella no hubiera llorado por su ausencia, que me falta su presencia Y que es la luz de mi vivir Y que sin ella, en la noche más oscura, en mi cama hay piedra dura No soy nada No soy nada, sin tu amor Ella nunca me ha visto, pero se imagina que tengo amantes en cualquier esquina Piensa que soy aquel pibinar que asesina Ella dice que soy vino amargo en su vida Si ella supiera que he llorado por su ausencia, que me falta su presencia Y que es la luz de mi vivir Y que sin ella, en la noche más oscura, en mi cama hay piedra dura No soy nada, sin tu amor Amor Siempre pensando en mi corazón Con sentimiento